9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Accidente de tránsito deja a una persona con golpes de consideración, ya la información oficial o la brinda el bombero voluntario Manolo Sierra. A la 44 compañía de bomberos voluntarios ingresan varias llamadas por un accidente de tránsito, lo que es ruta a Pimula. Al llegar al lugar se atiende a Juan Carlos López de 23 años, un paciente según información de Los Curiosos, se conocía en un mototáxi, fue colisionado por un microbus, con lo cual fue atendido y trasladado al Hospital Nacional. ¿Qué presentaba el paciente? Presentaba golpes y abrasiones en diferentes cuartos del cuerpo.